¿Qué haces acá? Ah, vine para asumir el cargo de la... ¿Qué haces acá? Me dijeron que me ibas a convocar para asumir el cargo de chef principal del restaurante. ¿Quién te dijo semejante mentira? Pues... No. Ay, ¿y otras dos? Porque hace mucho que no nos vemos. ¿Qué pasa? ¿Que no te alegras de verme? No, sí, claro. Solo que... ¿Ya sabías que estaba aquí? Yo no quiero nada de este señor. No, pero ¿por qué te molestas conmigo? Yo recién me acabo de enterar. Si yo hubiera sabido, yo te hubiera reconocido y hubiera estado presente en todos los momentos de tu vida. Mi amor, Tito tiene razón. Mamá, no me hables. Yo no necesito de sus favores ni de su limosna, ni de su lástima. ¿De dónde han sacado que soy en la miseria? ¿De dónde han sacado? Yo no necesito de su limosna, ni de su limosna. Yo no necesito de su limosna, ni de su limosna.